¡Vamos! 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 Allí domina Roger Martínez. Encara Roger, supera Jucino, siempre a Roger. Allí va Martínez. ¡Gran jugada! ¡Gol! 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 Arriesgado el pase, el remate de Saucedo. ¡Gol! 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 Lo sacó Fernando Saucedo. Parecía quedar corto el pase de Arce. Llegó con lo justo Saucedo. Lo empata Bolivia. ¡Feliz! ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina